Lo tuyo y lo mío nunca ha sido Nunca lo tuvimos Esto nunca fue Repite A ver si te olvidas de mí de una vez Repite A ver si te olvidas de mí Yo te recuerdo cuando suelo componer En las ventanas tristes pienso mirando el amanecer Una nostalgia me acompaña y el humo que me confunde Una culpa que golpea que si pienso no me hunda Yo la real temo Madrid en Europa Como esta tequila que voy pa' la sexta copa No me va a querer, solo sabe ser infiel Dice bebé te ves bien con el Jordan en su ropa Yo sigo en la mía, loco que se puede hacer Salgo pa' la calle hasta los cheles en Cartier Sigo despechada dedicándole yandel Quiero ceros en la cuenta, los abrigo to' Chanel Yo, tú y yo, lo mío nunca ha sido Nunca lo tuvimos Esto nunca fue Repite A ver si te olvidas de mí de una vez Repite A ver si te olvidas de mí de una vez Oh, 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 oh Me atraparon por mi boca Y al final no importa El que dirá ninguno paga mis cuentas Porque lo mío y lo tuyo no era de cartón Tú era real Sabes que pronto nos vamos a virar Tú la vías y lo mío ya no va Lo tuyo y lo mío nunca ha sido Nunca lo tuvimos Eso nunca fue Repite A ver si te olvidas de mí de una vez Repite A ver si te olvidas de mí